Nota informativa Gran mujer Ana Cabrera, joven muy trabajadora, con ideas renovadoras, bolivariana sincera, profesional de carrera, Ana Lidl Parroquial, Cecilio Costa Triunfal, si vos apoyáis a Ana, sea nuestra diputada a la Asamblea Nacional. Familia, ponte la mano del corazón y vota por la patria, Ana Cabrera, para la Asamblea, visitando el sector número 2 de los claveles, haciendo el casa por casa, cumpliendo con el cronograma electoral del Partido Socialista Unido Venezuela, haciendo el recorrido casa por casa. Visitando familia por familia, llevando el mensaje para proteger y defender el legado del gochado fría. Aquí estamos, con mira, al 28 de junio, día del proceso eleccionario del PSOE. Ponte la mano en el corazón y vota por la patria, Ana Cabrera, para la Asamblea. Evidentemente, nosotros vamos a impulsar para seguir apoyando a las comunidades de donde venimos nosotros. Entonces, esa es la propuesta. El apoyo es con su voto para el 28 de junio. Arriba ya la italiana. De Cecilia Costa, trabaja por Cecilia Costa. La número 2. La única manera es que nos arreglaran la cañada. Entonces, yo me he mantenido ahí batallando y estamos batallando para poder lograr lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué necesitamos? El apoyo de ustedes, de la comunidad, para poder, por supuesto, por supuesto. La cañada no te la tenemos que mostrar, como saben cómo están. Ustedes saben que yo he caminado por ahí con ustedes bastantes veces. Pero entonces, ¿qué pasa? Que corran la voz y necesitamos que ven, bueno, es de aquí, de la comunidad, de la misma parroquia donde nosotros vivimos. Yo apoyo al Consejo Comunal de aquí. Nosotros lo hemos apoyado, todos los de aquí. Porque cuando hay que elegirlos a ellos, nosotros todos. Participamos. Aquí está ella de testigo. Nosotros todos vamos a votar, toditos. Aquí no se queda ninguno. Está bien. Todos vamos a votar. Esa es la idea, la participación. Entonces, le agradecemos. Podemos contar con su apoyo. Ese día les va a venir a movilizar Karina, Grisela, Bastar Marina, Teófila, Papá. ¿Dónde votan ustedes? Ella vota en José Félix, en Ricauter le va a tocar. José Félix también le toca. En Ricauter, ¿oíste? Estamos participando como precandidato y estamos pidiendo el apoyo a las comunidades que nos conocen para que nos acompañen con su voto ese día. Bueno, si le agrada, si no tiene otro candidato, se le agradece que nos apoye. Bueno, somos de aquí mismo, del barrio, de la parroquia. Y obviamente vamos a seguir impulsando para poder seguir ayudando a las comunidades. Que nos arreglen esa caña. Y hemos luchado por eso, ¿verdad? Y no nos hacen caso. Queremos que nos hagan caso y para poderlo hacer tenemos que por lo menos lograr objetivos que estamos trabajando para eso. Pero necesitamos contar con el apoyo de ustedes y a quienes le puedan decir que nos acompañen, Tania. Y poder trabajar aquí. Esa caña ya no nos soportamos. La parroquia es Cecilia Costa, precandidata a la Asamblea Nacional. Este 28 de junio continuamos haciendo la labor que nos dio nuestro comandante Nicolás Maduro, visitando casa a casa, para que se animen todas las comunidades a participar ese día. Que es un día de fiesta, donde todos los revolucionarios debemos de salir y cumplir con nuestro deber. Participar. La participación que lo dejó en la constitución revolucionaria nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Orgullosamente participo entre los precandidatos que salimos postulados desde las bases, desde las VCH, de los 87 circuitos a nivel nacional. Y en verdad, orgullosa, ¿por qué? Porque ahí podemos ver una posición donde no le dio participación a toda su militancia, no le dio que se expresara el pueblo como debe de ser, donde escogen sus candidatos. Pero nosotros sí, este proceso revolucionario nos enseñó el comandante Chávez que nosotros debemos participar. No nos podemos quedar en nuestras casas. Debemos salir todos a votar, a defender nuestro legado. Así le vamos a demostrar a esta oposición apátrida, que nosotros sí somos socialistas. Nosotros sí somos revolucionarios y de verdad creemos en un proceso donde se pueda incluir a todas las personas, donde todos somos iguales, igualdad y equidad. Justicia social para todos nosotros.